El agua almacenada en los embalses de la cuenca del Guadalquivir ha aumentado levemente y estos se encuentran actualmente al 55,3% de su capacidad total, seis décimas más respecto a la semana pasada, al igual que los pertenecientes a la cuenca mediterránea que suben al 65,8%, tres décimas más según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir suben al 55,3% y los de la cuenca mediterránea andaluza aumentan hasta el 65,8%. En cuanto a otras cuencas andaluzas, la cuenca del Tinto Odiel Piedras ha subido al 81,7% y los embalses de la de Guadalete Barbate se mantienen en el 64,6%. De esta forma, la cuenca del Guadalquivir presenta 4.490 hectómetros cúbicos embalsados, la mediterránea 772, la de Tinto Odiel Piedras 187 y la de Guadalete Barbate 1.067 hectómetros cúbicos. A nivel nacional, la Reserva Hidráulica Española ha subido al 59,9% de su capacidad total, tras sumar en la última semana 818 hectómetros cúbicos, el 1,5% del total.